Más que vencedores, esto, mucho más Podemos irnos al libro de Josué, libro de Josué, capítulo 5 ¿Quiénes nos visitan por primera vez, segunda? Amén, un aplauso, sí, bienvenidos Bienvenidos ¿Y quiénes están hace siete años? Ocho Menos, cinco Cuatro Tres Bueno, perfecto, son nuevos ¿Saben por qué pregunto? Porque la palabra que voy a dar Ya lo había dado hace seis años Seis años Y aunque la predica se repite Nunca es lo mismo Siempre el Señor añade algo a nuestros corazones y a nuestros oídos Para que nos sirva, ¿verdad? Entonces, en esa actitud de fe vamos a empezar, ¿sí? Josué En este contexto de la historia, Josué está en plena campaña, campaña para la conquista De la tierra prometida Que Dios había hablado que daría a su pueblo Josué se encontraba frente a Jerico La ciudad fortificada con muros prácticamente infrancleables ¿Dónde encontramos eso? A partir, como dije, capítulo 5 Y al finalizar desde el versículo 13 Vamos a leer la historia, ¿sí? Y en base a esto vamos a ir desarrollando un poco Cuál es la lucha Que también nosotros tenemos que desarrollar como cristianos Porque hay fortalezas que tenemos que ir derribando Y en su palabra del Señor Si es que leemos Y dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe Vamos a ir encontrando perlas, riquezas ¿Verdad? Para cambiar lo que tenemos que cambiar O para seguir con lo que estamos haciendo bien Amén Leemos Josué y el varón con la espada desenvainada Dice la reina Valera en un título Estando, desde el versículo 13 Estando Josué cerca de Jerico Alzó sus ojos Y vio un varón que estaba delante de él El cual tenía una espada desenvainada en su mano Y Josué yendo a él, hacia él Le dijo ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió No Más como príncipe del ejército de Jehová He venido ahora Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra Le adoró Y le dijo ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué Quita el calzado de tus pies Porque el lugar donde estás es santo Y Josué así lo hizo Y seguimos Parte del 6 Ahora Toma de Jerico Es el título Ahora Jerico está cerrada Bien cerrada A causa de los hijos de Israel Nadie entraba ni salía Más Jehová dijo a Josué Mira, yo he entregado en tu mano a Jerico y a su rey Con sus varones de guerra Rodaréis pues la ciudad Todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad Una vez Y esto haréis durante seis días Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad Y los sacerdotes tocarán las bocinas Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero Así que oigas el sonido de la bocina Todo el pueblo gritará a gran voz Y el muro de la ciudad caerá Entonces subirá el pueblo Cada uno derecho hacia adelante Amén Vamos a ver qué podemos sacar de esta historia Tenemos que considerarnos unos Josués ¿Sí? Josués Porque como dije Tenemos conquistas que tenemos que ir llevando a cabo Conquistas que tienen que ver con Quienes nos acompañan Quienes están con nosotros Nuestro entorno Nuestro hogar Nuestro trabajo Pero también Tiene que ver con esas conquistas que están dentro de nosotros ¿Sí? Nuestros pensamientos Sentimientos Esa condición caída Esta carne con la contra Que tenemos que luchar todo el tiempo Hasta que partamos Esas son murallas O fortalezas que se levantan en contra del cristiano Y tenemos que luchar Para nosotros los Josués de hoy La pregunta sería ¿De qué se componen esas murallas? Que no nos permiten recibir las bendiciones de Dios Que no nos permiten asumir el rol Que Él Que Él nos dio Te pido que analices Así mientras vamos hablando Te pido que hagas esa pregunta ¿Cuáles son Esas situaciones Dentro tuyo O a tu alrededor? ¿Qué nos están permitiendo que esas bendiciones del Señor Así como dice el material? Estén en tu vida Y no es para desanimarnos Es simplemente para hacer lo que Josué empezó a hacer Y vamos a ver qué Dice el versículo 13 Aconteció que estando Josué cerca de Jerico Alzó los ojos Un punto fundamental acá Alzó los ojos Es lo que nosotros posiblemente estamos haciendo acá Si viniste Creo yo No es porque tenés que cumplir Con un miércoles O un domingo O un viernes Sino que hay cosas que querés aprender Querés tener esa relación con el Señor Que te ayude a caminar Y a ir derribando esas fortalezas Situaciones inclusive que pueden estar ahí En la desesperación ¿Verdad? Venís ya buscando Esa última oportunidad Para salvar tu matrimonio Hay muchas cuestiones que se pasan Que el cristiano O el hombre El varón O la mujer Pasan en la vida Y es importante alzar los ojos Alzar los ojos en este sentido Habla De que nosotros tenemos que tener Esa capacidad de buscar Donde realmente vamos a conseguir La respuesta Y la verdad Que es en Dios Porque lastimosamente Tan confuso es el mundo Y nosotros Que buscamos las soluciones En distintos lugares Y no llegamos A alzar nuestros ojos Recorremos Por decirte Brujos Curanderos Médicos Gente que te echa las cartas Amigos De la farra Del tercer tiempo Y pedimos consejos Donde No hay Es mentira Estamos Errando Pero acá Josué nos enseña A que Es importante Alzar los ojos Aunque ya Hayamos tenido Un encuentro con Dios Aunque Seamos cristianos Ya hay una posición Legal Ante Dios En el que Él nos ve Como Jesús Y nos perdona Aunque sea así Igual Las luchas Van a estar Hay Como digo De nuevo Fortalezas Que tenemos que ir Conquistando Y la ayuda Tiene que venir De esa persona Que realmente Te va a dar La ayuda Que necesitas Que es Dios Y dice Alzó los ojos Y vio a un hombre Que estaba delante De él Con una espada Desenvainada En su mano Josué se le acercó Yo recuerdo Que En el tiempo En que No era cristiano Cuando empecé A sentir ese vacío ¿Verdad? ¿Quién sintió Acá ese vacío? Esas situaciones En la vida Complicadas Que ya no sabes Qué hacer Entonces ahí Como que levantaste Los ojos ¿Verdad? Pero Hay búsquedas Y búsquedas De repente La búsqueda No es así No la encontraba Enseguida El Señor Aunque él está ahí No la encontramos Recorremos Nos vamos Aquí Allá Y seguimos En esa soledad En ese vacío Fue lo que pasó Conmigo Pero También pasó Algo No me cansé De buscar Y en un momento dado Me acerqué Como dice La palabra de Dios Josué Alzó los ojos Y hay una acción De Josué Se acerca A ese varón No es que Alza los ojos Y se queda ahí Como esperando Cuál es el milagro Del Señor Para mi vida Él Toma Una acción Hace Algo Busca Se acerca Y habla Habla con ese varón Y le hace una pregunta ¿Eres de los nuestros O de nuestros enemigos? Yo creo que esto pasó Con todos O va a pasar En el que Alzás tus ojos Te acercás A Cristo Sabes que en él Hay salvación Te arrepentís Y esta pregunta Es el arrepentimiento Que tenemos que tener Y es saber Que las condiciones De Dios No son las mismas Que el ser humano O que el sistema Te da O que la humanidad Te da O que el mundo Te da Muchas veces O en todos Los casos Se contraponen Pensamiento Que nosotros Tenemos Formas De conducirnos En la vida Conductas Emociones Situaciones Van totalmente En contra De lo que el Señor Nos pide Y cuando nos Acercamos A él Hablamos Nos arrepentimos Empieza a haber Ahí una conversación Entre comillas Así como hubo Con Josué Y muchas veces Le preguntamos Al Señor Venís A mi favor O en mi contra Porque hay cosas Que nos molestan Sinceramente Situaciones Que vamos A tener Que cambiar El Señor Habla de Perdonar Por ejemplo Entonces Está llamado A perdonar A esa persona Que te falló Mal Y que se sigue Burlando de vos O sigue Mintiendo 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 Y el Señor Te llama A perdonar Entonces Hacés Esta pregunta Posiblemente Pero Señor Vos estás Viniendo A mi favor Las bendiciones Las voy a recibir O cuál Lo que es el tema Habla De honrar A los padres Por ejemplo Y hay Historias Y historias Donde posiblemente Tu papá O tu mamá O la familia No estuvo presente Y sufriste Cuando eras Niño Y creciste Así Y en la juventud Tampoco estuvieron Y llegada A Cristo Y el Señor Y el Señor Te dice Honrarle A esas personas Que no estuvieron Honrarles Aparte de perdonar Él te habla De la milla De más Jesús Recorre la milla De más Quiere decir De que Tengas Que estar Haciendo Cosas Por otras Personas Que posiblemente O no te quieren Dar las gracias O no te van A dar las gracias O no tienen Forma de hacerlo Y que nadie Está viendo Lo que estás haciendo Nadie ve No hay aplausos No hay Qué bueno Fuerza Pero él te pide Que corras Recorras a esa milla De más Por la relación Que tenés con él Entonces ahí Donde se producen Esos choques Y entonces vos Te hacés Estas preguntas Es Señor lo que yo quiero Lo que yo quiero Ahora tenemos Eso en el fondo Queremos hacer Lo que nosotros queremos El yoísmo Como suelo decir Pero el Señor Nos pide que dejemos De lado eso Y que Empecemos a entender Que lo que Él tiene Para nuestras vidas Es muchísimo Mejor Por eso Que a Josué Le dice Aparentemente No le da Una respuesta O sea Si le da Una respuesta No le da La que él Quería escuchar Le dice Que no No le dice Más como Príncipe del ejército De Jehová He venido ¿Qué es lo que Le está diciendo ahí? Mira Josué No se va a cumplir Lo que vos decís Sino que Yo traigo La bendición De Dios Y eso Se va a cumplir Para tu vida A pesar De las luchas Que vas a tener A pesar De que Hoy tu condición Está negando La verdad Que soy yo Y entramos En un trato Entramos En un proceso De conquista Es muy posible Que estemos Ante un caso Similar Que el de Josué Y si estamos Hoy acá Es porque Estamos también Levantando la vista Buscando un hombre Que tenga la espada En la mano Bueno Te adelanto Que Josué Encontró Ese hombre Con la espada Desenvainada ¿Qué implica Una espada? La palabra La palabra de Dios Y vamos a ver Más adelante Indica que la espada En las manos De un cristiano Es la Biblia Entonces Lo que Este varón Tenía En su mano Era la propuesta De Dios Para nuestras vidas ¿Querés saber Cuál es la propuesta Del Señor Para tu vida? Pues bien Dejá de buscar Donde no está Y empezá a buscarle Donde realmente está Que es en su palabra Él nos dejó Esto Escrito Para que le Conozcamos a Él Y para que nos Conozcamos nosotros A partir de Como Él nos ve Y que es la verdad Entonces Evidentemente En estos versículos Podemos entender Que Josué Estaba en una actitud De oración ¿Sí? Quiero llevarles Es una historia Esto es real Esto pasó Pero hoy Quiero hablar Con ustedes De lo espiritual ¿Sí? Entonces Es como que Josué Está en oración ¿Sí? Como muchas veces Seguramente vos estuviste En oración Pidiéndole al Señor Sobre esa situación Que no podés Sobrepasar No hay victoria Sobre esas situaciones Que se generan En tu vida Entonces En una actitud De oración También Levantamos nuestros ojos Nos acercamos Al Señor Y hablamos con Él En oración Y le hacemos Esta pregunta Sincera Me molesta ¿Qué puedo hacer? Y Él te va a hablar A través de su palabra Y Es lo que pasaba Con Josué Seguramente Presentándole al Señor Su necesidad Y podemos imaginar Y podemos imaginar Un poquito ¿Qué puede ser Esa pregunta? Vamos a ver Yo hice alguna Preguntita acá Pero Tus circunstancias Pueden ser otra O por ahí es la que está acá Escrita ¿Verdad? Querés ser un líder espiritual En tu casa ¿Sí? Estamos llamados a eso A ser un líder espiritual A llevar a las personas Que están a nuestro lado Que están a cargo nuestro Los padres principalmente ¿Verdad? Ser ese líder Ese sacerdote Que nos pide El Señor Y muchas veces No podemos No podemos Levantar un altar De adoración En la casa Estamos llamados A hacer eso Pero Muchas veces No se rompe Es difícil Conquistar Esa fortaleza Que está en nosotros Y no podemos Dar ese paso Entonces Esa conversación Se da Y esas preguntas Son sinceras Y poder hacerlas Al Señor Y no solamente Aceptar De que muchas veces No somos esos líderes Sino Pedirle Que te dé la forma De sobrepasar eso Y Él se va a encargar A través de su palabra A través de la palabra De un pastor De un hermano Algo Va a ser en tu vida Que empiece a romper O a derribar Esas fortalezas Tenemos que creer Que es así Quiero ganarme El corazón De mis hijos Y desarrollar En ellos Un carácter fuerte Con tus principios Por ejemplo Podría ser Un pensamiento Que tenemos Una intención Que tenemos Muy en el fondo Pero en el día a día Y en nuestras acciones Realmente nos estamos Llevando eso a cabo Y seguimos Tropezándonos Pasan los años Pasan los meses Y nos estamos Asumiendo ese rol Entonces es importante Que otra vez Vuelvas A lo que Josué nos indica Acercate al Señor En oración Y pedirle Que sea Él Que te acompañe Como ese varón Que se presentó A Josué Para tener victoria Sobre esas situaciones Otra Que puse Verdad Que me parece así Medio da vergüenza Pero puede ser El problema De muchos ¿Verdad? Donde vos le planteas Al Señor Quiero congregarme Señor Quiero congregarme Todos los domingos Quiero venir a A la iglesia Pero las 8 de la mañana Es muy temprano Y las 10 Y sigue siendo temprano Porque el sábado Estuve esta tarde Estuve con los amigos De repente Los mayores No se plantean Esa situación Pero los jóvenes Puede ser Y tenemos opción Entonces a la tarde Te dice el pastor Emilio No Dios Te dice el pastor Emilio Tenemos las 5 Y las 7 También tenemos cultos No pero a la tarde Pues ya Viste que es domingo Entonces tengo que Darme a descansar otra vez Entonces hay una lucha ahí Da vergüenza Parece medio No puede ser Que porque a las 8 de la mañana Haya un culto No pueda venir Pero como les repito Hay situaciones Que se dan así Entre los jóvenes Y estamos dejando pasar Dejando pasar Y no nos congregamos Y es algo Que tenemos que hacerlo Porque estamos hablando De una conquista Que estamos haciendo ¿Se acuerdan? De la tierra prometida De lo que el Señor te da Tenemos que ir conquistando Y no lo hacemos Porque pensamos De que Dios viene No a nuestro favor Sino que a nuestra contra Porque nos quita De nuestra comodidad Demasiadas personas Desperdician sus vidas No conocen en realidad Al Dios Que aseguran adorar Y son incapaces De precisar Para que viven Estas son preguntas Ya más profundas Al que no viene Los domingos Porque las 8 de temprano No le voy a hacer Esta pregunta más profunda ¿Verdad? Donde ¿Vos estás viendo Más allá del siguiente Fin de semana Tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué querés en la vida? ¿Cuáles son las correcciones Que el Señor Tiene que hacer contigo? ¿Qué estás persiguiendo? Esa pregunta Para un Un chico Que no quiere venir Un domingo A las 8 de la mañana A las 10 Le mata Pero son Preguntas Que tenemos que hacer Desganados E indecisos Andan por la vida Espiritualmente Perdidos En una niebla De confusión Y apatía Confusión Y apatía Muchas veces Le culpamos al diablo Y está bien Sí Es el príncipe De este siglo Pero también Está en nuestra condición Y andamos en esto Confusión El mundo Ahí afuera Lo único Que te da Es confusión Y el diablo Ya se queda tranquilo Con que vos Estés confundido Y apáticos No queremos Dar tiempo Para servir No queremos Darnos el tiempo Para conocerle al Señor No queremos Darnos el tiempo Para tener una relación Con Él en oración No queremos Darnos tiempo Para venir acá Entre los hermanos Y ponernos de acuerdo Y levantar nuestras voces Y alabar al Señor Y salir De este lugar Otra vez Con fuerzas Estamos apáticos Y si esas cosas No podemos hacer ¿Cómo vamos a defender Nuestros pensamientos Y nuestros ideales Afuera Imposible Pueden decir Lo que harán Este fin de semana Pero no tienen idea De cuál es El propósito Que el Señor Tiene para ellos Cuando negociamos Con el Señor Entre comillas En estos términos Lo único que hacemos Es caer En una rutina Mecánica Y perder el tiempo En cuestiones Triviales O sin importancia Eterna Ahí está esa confusión El Señor El diablo Nos mantiene dormidos La palabra de Dios Misma dice El apóstol Pablo Nos pide Que nos despertemos Evidentemente Estamos en ese estado Dormidos Y va pasando el tiempo Seguimos Versículo 14 Bueno Ya leímos Versículo 14 No Respondió Él Sino que He venido Como príncipe Del ejército De Jehová Entonces Josué Postrándose En tierra Sobre su rostro Lo adoró Y le dijo ¿Qué dice Mi Señor A su siervo? Esta segunda parte De este versículo Cuando entendemos Que el Señor Tiene Un plan de vida Para nosotros Cuando entendemos Que vamos a tener Que salir De nuestra comodidad Que van a haber molestia Porque hay una lucha Entre el espíritu Y la carne Cuando entendemos Que vamos a tener Que defender Nuestra postura Con amigos Con personas A quienes amamos Pero que no tienen La misma creencia O fe Vamos a tener Que plantarnos Defender Nuestra fe Va a llegar Un momento En el que tenemos Que hacer Esa pregunta ¿Qué dice Mi Señor A su siervo? Tenemos que estar Dispuestos A tomar La espada Y a luchar Porque estamos Hablando de conquista Y no va a haber Y no va a haber Ninguna conquista Sin lucha Sin pelea Mira hijo mío Yo soy Dios Eternamente sabio Y lo que me pides No te conviene Hacer una conversación Con el Señor Y hablarle De una situación Mira no puedo Perdonar O mira este negocio Que estoy haciendo Señor Va a hacer Que mi familia Pueda comer Que pueda tener sustento Yo cuido De mi familia Pero es un negocio Torcido Que no está bien Entonces Él te dice No estoy viniendo En tu contra Sino que yo sé Lo que te conviene Tienes que cumplir Las responsabilidades Que te encomende Vivirás con fe E integridad Fe Integridad En todas las áreas La integridad ¿Podemos Dejar de mentir? ¿Podemos dejar de mentir? Nos Mentir Nos Y mentir A otros Podemos Hacerlo Podemos Dejar de hablar De más De otras personas El chisme Porque Si estás hablando De una fe Esa fe Tiene que producir En vos Integridad Vamos a saltar El capítulo 6 Y vamos a ver Voy a depender De vos Y entonces Acá empieza La lucha Jericó Estaba cerrada Bien cerrada Por temor A los hijos De Israel Nadie Entraba Ni salía La Biblia La Biblia Ni Dios Ni Dios Ni el Señor Jesús Y nosotros Creo No mentimos En el sentido En el sentido De que No manipulamos No te decimos Si venís A Cristo Llegás A Cristo Estás En esta iglesia Todo te va A ir bien No va a haber Lucha En tu vida Espectacular Vas a ser Vas a vivir Feliz Para siempre No es así Ahí es donde Empiezan las luchas Al llegar a Cristo Porque Vamos a ir Contra corriente Y en esa En ese proceso Se van a generar Situaciones Incómodas Entonces El Señor No miente Mira que Jericó Esa fortaleza Que está ahí arriba Que se levanta Frente a vos Es difícil de derribar No te preocupes Va a ser complicado Vas a tener Tus lágrimas Tus luchas Vas a amanecer Seguramente En algún momento Desanimado Sin fuerza Vas a querer Tirar la toalla No va a dar gusto Pero el Señor Se encargó De decirte esto No va a ser fácil Tranquilo No va a ser fácil Pero yo estoy contigo Vivimos en un mundo Donde el diablo El mundo Y nuestra misma Condición caída Hace que nuestra Tierra prometida Sea inaccesible Está bien cerrada En esa situación Esa es la situación Que esos tres factores Que mencionamos Diablo Mundo Y nosotros mismos Hace que vivamos De esta forma Sin poder acceder A eso que el Señor Nos ofrece Confundidos Confundidos Desconectados Y a la deriva Ocupamos la posición De liderazgo Por ejemplo En la familia Sin embargo Con el tiempo Nos adormecimos Por nuestra propia Pasividad Y por los engañosos Y atractivos Encantos De la cultura Sobria Y seductora ¿Quién Se vio reflejado En estas palabras? Empezamos Un tiempo Con el Señor Nos acercamos A Dios Venimos a la iglesia Vamos a luchar Vamos a pelear Pasa el tiempo Pasan los años Y parece como Que nos volvimos A acomodar Porque el mundo Te ofrece Confusión ¿Se acuerdan? Entonces Dejamos De leer Nuestra Biblia Dejamos De orar Ese altar De oración En nuestra casa Se quedó Ahí Se derribó Las situaciones De la vida El trabajo Los compromisos Que tenemos La diversión Que buscamos Porque si Está bien Somos personas Seres humanos Y necesitamos También De distracción Pero en un porcentaje Entonces Ahí Tenemos que hacer Ese análisis ¿Cuánto De nuestra vida Estamos llevando Para La diversión O para El estar Bien Para sentirnos Bien Muchos Vivimos En eso Y nos Dedicamos En un Alto porcentaje En el trabajo Pensando Que tenemos Que dejar A nuestra Familia Bienes Económicos Materiales Y no Está mal Pero ¿Qué estás Dejando De lado Por esa Situación? Los amigos La televisión Bueno A la televisión Ya es el viejazo ¿Verdad? ¿Cuánto Tiempo Estás pasando En este Aparato Teniendo Amigos Virtuales Que Ni Sabes Quienes Son Y tu Vida Transcurre En esto Y dejaste De lado La relación Con el Señor En este Mundo De ensueño Los hombres Hombres Digo En el Sentido General ¿Verdad? Varón Y mujer A menudo Creen Que tienen Derecho A ser Irresponsables Inmaduros Despreocupadamente Negligentes Dejan De lado Los roles Que nos Corresponden Como Esposo Y Esposa Dejamos De lado Eso Nuestros hijos Van creciendo De acuerdo A lo que le da A la iglesia Si viene A la iglesia O La escuela O el Colegio Y en el Interín Han puesto A su Familia En peligro En el Peligro Moral Y Espiritual Porque Tenemos Que Entender Que en la Vida No Caminamos Solos Si Bien La Relación Primera Es Dios Y Yo La Segunda Que dice Señor Jesucristo Es Con Los Demás ¿Verdad? Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu mente Con todo tu corazón Con todo lo que vos sos Y el segundo Dice Es A los demás Como a ti mismo O sea que hay una relación De dependencia de Dios Primero Vertical Pero también En este mundo Nos desarrollamos A nivel horizontal Entonces Siempre Las acciones Que vos tomes Lo que vos Determines Hoy Va a tener impacto En las personas Que están a tu lado Y más En tus hijos O las personas Que te siguen Y Nos seguimos Comportando Y dejando de lado Todo eso Negligentemente Nos comportamos Dejamos Que la confusión Nos gane O la insensatez Y se van levantando Más y más Y más Y más Fortalezas Esta cultura pagana Se burla La cultura El sistema El pensamiento Del mundo Se burla Y procura Socavar Constantemente Por ejemplo La paternidad La maternidad La familia ¿Verdad? Se darán cuenta Es cuestión De hacer un análisis Así Pequeño Nomás Y vamos a saber Que es así Tratan de cambiar De romper Esos pensamientos Que tenemos Desde antes Y que son Los correctos Porque están Alineados A lo que Dios dice Pero el sistema Te dice que no Y seguimos así Imagínense Si no le damos lucha Si no le damos lucha Vamos a seguir En esa corriente Pero Jehová Dijo a Josué Mira Yo he entregado En tus manos A Jericó Y a su rey Junto con Sus hombres De guerra Él nos da Una seguridad Él nos entregó En nuestras manos El poder Porque estamos con él No por lo que nosotros somos Sino porque el Señor Está con nosotros Entonces Acá viene la indicación Rodaréis pues La ciudad Todos los hombres De guerra Y yendo alrededor De la ciudad Una vez Y esto haréis Durante seis días Hombres de guerra ¿Quiénes son Los hombres de guerra? Segunda de Corintios Dice Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para destrucción De fortalezas Derribando argumento Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo La lucha No es carnal Es espiritual Es nuestro pensamiento Tiene que ver Acá se Acá se desarrolla ¿Sí? Entonces Cuando te habla De hombres de guerra Yo quiero que también Desarrolles eso acá En lo espiritual ¿Sí? Hebreos 4 dice Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada Ahí está Un hombre de guerra Yo me imagino Que tiene una espada Tiene una lanza ¿Verdad? Está preparado Para la guerra Entonces ¿Qué es lo que Te está diciendo Acá el Señor A vos? Y lo que le dijo A José Rodeate de esos hombres Rodeate de esos varones Y acá están Si te estás congregando Si estás encontrando Un curso Que te ayude A conocerle más a Dios A saber De su doctrina Estás creciendo Y lo que estás haciendo Es rodearte De esas personas Que te van a acompañar Porque la lucha No es fácil Entonces Estás escuchando Palabra De Dios Que te va a ayudar A desarrollar esto Y a combatir Los pensamientos Que se van generando En nosotros A partir del sistema O de nuestra cultura O de nuestra historia Ahí es donde Tenemos que ir derribando Esas fortalezas Entonces Los hombres de guerra Son ellos Ustedes Los hermanos Que tienen Un mismo ideal Un mismo propósito Una misma fe Y dice Rodearéis Habla De seis días Y un séptimo O sea que No es Cuestión de Yo me congrego Me voy a la iglesia Los miércoles O los viernes O los domingos No La vida cristiana Esa lucha Se desarrolla Todos los días El Señor habla Seis días Y un séptimo Rodearás los muros Acompañado De esos hombres De guerra Entonces Tu vida cristiana Es la que está Hablando ahí Esos muros Esas fortalezas Van a seguir estando Entonces Vas a rodear Y vas a seguir Luchando todos los días En tus acciones En tu casa En tu trabajo En el secreto Al acostarte Al levantarte Y después Habla de Se me está yendo la hora Habla de Versículo 4 Y siete sacerdotes Llevarán siete bocinas De cuerno de carnero ¿Qué es lo que indica acá? Los sacerdotes Simplemente Son esas personas Que el Señor levanta Para traducirnos Lo que dice La palabra de Dios En lo espiritual Entonces Vení a escuchar Palabra de Dios ¿Verdad? Y no por lo que pueda decir Yo o otro pastor O alguna otra persona Sino que estamos Desarrollando La palabra de Dios Entonces Tenemos que creer En fe Que esas personas Esos Misioneros Sacerdotes Pastores Líderes Fueron levantados Por Dios Y dice la palabra De Dios Eso Efesios 4 Y él mismo Constituyó A unos Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros A fin De perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo Estamos puestos acá Para ayudar A construir Lo que vos Estás haciendo hoy Como cristiano Entonces Tenemos que valernos También de eso Acompañados Con los hermanos ¿Sí? Y los sacerdotes En medio Dice En ese recorrido En la fortaleza Entonces No descuides También La enseñanza Que puedas Tener De personas Que fueron levantadas Por Dios Para llevarte Palabra Y después Habla del arca En medio De todo El arca ¿Qué es La presencia De Dios? ¿Cómo estás Con la relación Que tenés Con Dios? ¿Qué tiempo Estás utilizando Para orar? Para hablar Con Dios? No te estoy hablando Ya De la lectura Ni De escudriñar Su palabra Ni de saber ¿Qué te dice La palabra De Dios Para vos Estoy hablando De esa relación Con Él Porque el arca Indica eso Es la presencia De Dios En nuestras vidas Es llevar Todo Todo A esa relación Con Dios Porque acuérdense Hay una lucha Y en la que Posiblemente No sabemos Si somos Quienes Estamos Defendiendo Luego La fortaleza O quienes Queremos derribar ¿Verdad? Muchas veces Nos encontramos Como que Estamos defendiendo La fortaleza Y nosotros Teníamos que Estar al otro lado Para derribar Entonces Ese tiempo Con Dios Esa oración Es en el secreto Ahí en el momento Donde vos Estés hablando Con Él Donde estés Recibiendo Su presencia Donde estés Escuchando Su voz Yo nunca Escuché La voz audible De Dios Pero si les puedo Asegurar Que en el corazón Siento Y yo sé Que es así Con ustedes También Pero no Tenemos que Cuidar eso Eso es lo que Nos alienta Nos alienta Dios A través De Josué Y dice Que rodearon Los muros Y tenemos Que dejar De luchar Con nuestras Fuerzas Porque no Le dice Te vas A ir Y vas A ir A golpear Esa fortaleza Hasta que Se caiga No Le da La forma Y para Terminar Quiero leer Volver Otra vez Con ustedes Al capítulo Cinco Pero El versículo Quince Y es Lo que En el nombre De Jesús Pido Que hagamos Nosotros Hoy El príncipe Del ejército De Jehová Respondió A Josué Quítate El calzado De tus pies Porque el lugar En el que Estás Es santo Y Josué Así lo hizo Acá indica Que las luchas Que tenemos Si queremos Combatir Nosotros Por nuestras Fuerzas No vamos A llegar Lejos Acá te pide El Señor Que entregues Tus fuerzas Que entregues Todo lo que Sos Que entiendas Que por ahí Estuviste peleando Hasta hoy Con tus fuerzas Estuviste Perdonando Y perdonando Y perdonando Porque así Te enseñaron O porque Estás obligado Por la situación Pero realmente En tu Espíritu En tu corazón En lo que sos No estabas Sintiendo Ese perdón Y entonces Lo único Que estás haciendo Ahí es Llevar Una carga Y llevas Una carga Y a medida Que vas caminando Esa carga Es más pesada Entonces El Señor Te dice Entregá Entregame Lo que sos Y vamos A caminar Juntos Acá Yo no te hablo De lo que pasó Antes Eso para mí Está olvidado Hoy Empezamos Una nueva conquista Y quiero Que me acompañes El lugar Donde estás Fue preparado Para vos Y el Espíritu Santo Está contigo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Sincronización